Si yo pudiera tenerte, mi corazón será bendito, mi pasión será más fuerte y nuestro amor infinito. Si yo pudiera tenerte, el cielo se estremecería y todos los días alberte, mi alma se alegraría. Si yo pudiera tenerte, la luna en tu balcón pondría, pero igual voy a quererte, aunque nunca fueras mía. Gracias por ver el video.